Yo te veo, por favor, venga Otra vez, venga, otra vez, segunda intentona Ya está grabándose María, estamos en el parque de las limpias Venga ahí, a ver, si te vas a subir, ahí, venga A ver cómo hacemos ejercicio Pero así vale, venga Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, quatorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve Treinta Treinta Veintayuno, veintidós, veinticinco Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y nueve, cuarenta Madre mía Cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve y cincuenta De treinta No, nos sacamos en cincuenta Madre mía Ya va así, mira esto, se pasa un ablacín Para resbalarse Sí, pero no te resbales, María, porque esto no es un tobogán Voy andando ya para allá No Venga Machi, vamos Mira, Machi ¿Cómo te haces esto? Mira A ver Mírate, te haces así Ah, muy bien ¿Y das asunto? Sí, es que eres una máquina, eh, Maja Mira, haces así Y te pones así Ah, claro ¿Y te saltas? ¿Y te pasas a otro lado? ¿Te has hecho daño? Ten cuidado, cariño, que es hierro eso Ah, sí Y me parece que estamos haciendo así Porque estaba pensando que era el coche de los Carlos Ah El rojo El rojo, sí Sí, pero no es el coche de los Carlos Y ahora mira A ver cómo te haces Ah, vale Calistemia Estos son calistemia ¿Ejercicios de calistemia o módulos para hacer calistemia? Ya va a chistar, a ver, te quiero estudiar algo ¿Qué? Dime Muy divertido, eh Dime Mira, pones ahí Acabas ahí Pones la cabeza ahí ¿Te gusta? Sí Cuidado que viene un perro Muy bien, cariño ¿Te has hecho daño? No Ah, bueno Venga, vámonos A ver, flípate Yo estoy flipada, eh A ver, flípate Estoy... Vamos Estoy muerta, chica Pero bueno, estás chica Madre mía, qué voltereta Acrobacias Bueno, las acrobacias Venga Acrobacias Gracias Muy bien ¿Te has hecho daño? ¿Tienes una hoja? Ven, que tienes una hoja ahí seca Una hoja de árbol Que se te ha quedado pegada aquí ¿Ah? Ya se quitó Vale Nada Venga, ¿terminamos ya? No Venga, María Venga Venga, vamos al árbol de los chupetes Cuidado al cruzar Muy bien Si alguien puede ganar Venga Venga Venga, a ver si me ganas Corre 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 Los chupetes colgados Esto verás Que lo voy a poner aquí Verás, mira El árbol de los chupetes de Limpias Árbol de los chupetes Árbol de corteza gris y lisa Alcanza alturas de hasta 3 metros Fácilmente identificable Por sus hojas de vivos colores Con forma de chupete Muy abundante en el municipio de Limpias Pues esto es un magnolio No necesita agua ni sol Solo perdurará Si los niños cuelgan su último chupete En una de sus ranas Ya eres un niño mayor Cuelga aquí tu chupete Y podrás venir a visitarlo cuando quieras Es un magnolio Mira Mira cuántos Aquí Vamos a enseñar los chupetes Vale, cariño Mira Aquí los niños, mira Mira Los chupeticos Mira Mira estos Qué bonitos Ay, qué pobre Este tenía dos Abachi, mira Qué cariño Cuando tú tenías los hallitos Tenías que hacer chupete A ver, ¿de qué color eran tus chupetes? A ver si te acuerdas Eh Ah Rosa y verde Rosa y verde Muy bien, cariño Muy bien Mira, ese ya no está Ay, qué gracioso Abachi, mira Sí Abachi, ¿qué amerece? ¿Por qué no llego? Ya, es que si no llegas, chica Yo no tengo la culpa A ver No, no, no No te voy a acercar Hasta ahí Estamos ya Venga, muy bien María, cariño Ten cuidado, ¿eh? No te hagas daño Tú sola, ¿eh? Eh Cuidado al trepar Cuidado al trepar Es que, es que de verdad, chica Esto es Esto es así Ay 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 Y a trepar Ay Imposible Te tienes que Es que, es que Es que te ayudo Ayudame A ver Dame la mano Ay Maripili Ay, Maripili Arriba Venga ahí Eso es Venga Eso es Y mira Eso es un globo Deja ese globo Luego nos vamos a desinfectar las manos No te preocupes Mira Así que aquí tenemos el árbol de los chupetes La mayoría de los chupetes están abajo ¿Eh? En las ramitas Y estos están ya viejitos Los pobres Pero mira Cuidado, cariño Perdón Mira Mira, Bachi Con sus cintitas Déjalos No sé que se vayan a caer Ten cuidado Mira, Bachi Mira Que los favoritos Ay, ya sé de quién son ellos Ay, de quién De, de Unas ositas De, de, de 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 Mira, mira Mira, qué bonito Estos son mis preferidos Bueno, despedimos el vídeo con el árbol de los chupetes No, que qué más Vamos a echar aquí una fotica Yo quiero Quiero más Quiero más Aba, chiquillo, más, ¿eh?